El cajón cubano 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 Yo no quiero seguirlo contigo, yo no quiero seguirlo contigo, de mal barachá y te lo digo, yo no quiero seguirlo contigo, yo no quiero seguirlo contigo. Yo no quiero seguirlo contigo. Yo no quiero seguirlo contigo. Yo no quiero seguirlo contigo, 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 que me esperen un momentito. Yo no quiero ser visto contigo Mientras canto su aguanto Yo no quiero ser visto contigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 cont ¡Otra! 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 ¡Otra!